Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo, hoy os traigo un nuevo meal prep. Hacía ya unas semanas que no publicaba meal preps, la verdad es que me he tomado un descanso porque con todos los vlogs de la casa, recetas que he estado preparando y otros vídeos, pues no tenía tiempo y bueno, tampoco quiero desaprovechar comida porque si yo sé que no voy a estar en casa o que no voy a necesitar tuppers, tampoco me parece correcto hacer toda esa comida para luego no aprovecharla o que se pueda poner en mal estado, pero bueno, estos días sí que he necesitado cocinar cosas para dejarlas hechas así que he aprovechado para grabaros algunas de las cosas que he ido cocinando, sobre todo con el calor que hace ahora que ya es todo bastante más fresquito y pues nada, que no me enrollo mucho más y si queréis ver que he estado cocinando estos días pues ya sabéis, ¡acompáñadme! Voy a dejar también hecho un tupper de pollo rebozado que para tener, para las niñas siempre me viene muy bien y últimamente lo estoy haciendo súper sencillo, simplemente con el pollo, pan rallado y huevo yo normalmente antes lo pasaba por harina, por huevo y pan rallado, pero es que este pan rallado va súper bien es el de ajo y perejil de Mercadona y desde que utilizo este ya sólo lo paso por pan rallado y le pongo un pelincito de sal así que voy a ir haciendo esto, poniendo por aquí el pan rallado y antes de que se me olvide le añadiré la sal porque es que si no de verdad que se me olvida y luego me queda soso yo lo que hago es añadir la sal al propio pan rallado y lo mezclo y así ya está saladito perdonad si oís un poco de ruido, pero es que estoy con las ventanas abiertas porque entre que voy a cocinar y que no me apetecía poner el aire acondicionado tiene que limpiar Gabri los filtros y justo ha empezado ahora a hacer calor y me voy a esperar a que realmente limpie los filtros porque si no me va a dar toda la alergia porque encima este invierno apenas hemos puesto la calefacción porque no ha hecho casi nada de frío, se ha estado muy bien aquí este año y entonces me puedo imaginar que la máquina debe estar sucia a ver si consigo pescar esta cáscara y estos son filetes súper finos así que nada, los voy a ir pasando por huevo los voy a hacer de dos en dos son muy muy finitos, esto en un momento lo tenemos frito este pollo va a estar riquísimo, así de finito, a mí me gusta especialmente bueno y ahora simplemente os voy a poner a cámara rápida porque no creo que queráis verme durante 10 o 15 minutos ya tengo por aquí el aceite calentando que lo voy a hacer a la sartén, es virgen extra, no me quedaba del de oliva normal ni de girasol, me da un poco de pena freír en aceite de oliva virgen extra, pero bueno no pasa nada aquí ya los filetes preparados para freírlos y ya los dejaremos así y yo hoy como estoy solita me voy a hacer una ensalada súper fácil, tengo por aquí rúcula quedaba nada, esta tristeza de resto de fuet estos tomates de ensalada que últimamente los he estado comprando en Lidl y me salen muy ricos mira que me cuesta encontrar tomates que estén buenos pues estos están bastante bien tengo también una latita de atún un poco de esta de cebolla crujiente y le voy a poner también unas aceitunitas, unas olivas estoy acogido calor, vamos a ir poniendo los primeros filetes y se van a freír muy rápido, porque ya os digo que son súper finitos vale, vamos a ir dejando que se hagan y vamos con la ensalada voy poniendo por aquí la rúcula voy a revisar que esté esta en realidad está limpia, es para usarla pero algunas personas me habéis dicho que a veces encontráis bichitos así que ahora me da por revisarla, porque... ¡timpo! así que nada, la echamos aquí voy a ir pelando el tomate a ver qué tal este ¡ah! mira el pelador de tescoma para el tomate me vino súper bien y este no está funcionando para el tomate mira que para las patatas va bien este perdonad que no me he dado cuenta que no estaba grabando me he puesto a pelar con el otro pelador ya tengo por aquí, lo he cortado en cubitos el tomate vamos a ir abriendo la latita de atún y aquí atrás sigo haciendo el pollo, ¿eh? no sé si lo oís madre mía, hoy no es mi día, ¿eh? no puedo ni abrir las latas voy a escurrir un poco el aceite y lo vamos a añadir le voy a poner un poco de las cebollitas no hace falta mucha esta cebolla tampoco es que sea más saludable y vamos ahora con las aceitunas le voy a poner, no sé como seis aceitunas más o menos las voy a picar para que estén va, venga, voy a poner siete mitad y mitad y luego picadas ya veis que por aquí sigue el pollo mirad todo el que tengo frito ya y esto va súper bien porque ya os digo que yo esto lo pongo en un tupper en la nevera y os sirve para cualquier cosa por si lo queréis comer tal cual para hacer un bocadillo si lo troceáis para ponerlo en una ensalada las niñas se lo comen siempre súper bien y a nosotros también nos encanta oye, todo se ha dicho voy a cortar ya este restito de fuet que yo creo que me va a costar porque está está durito de hecho voy a coger otro cuchillo porque me da la sensación de que con la puntilla me voy a cortar está demasiado duro está ya sequito que así está buenísimo en realidad pero claro, para picarlo pues es un poco más difícil es que es más fácil hacerlo así que cortarlo vale, lo hacemos en taquitos ahora tened cuidado porque cuando está tan duro es fácil que os cortéis se os resbale y ahora ya simplemente añadimos y está ensaladita yo me la voy a comer súper bien con el calor que hace sinceramente apetece un montón voy a añadir ahora el aceite que voy a utilizar virgen extra un chorrito chorrito de vinagre de manzana pelincito de sal yo no sé si os pasa a vosotros pero yo en verano tengo muchísima menos hambre a lo mejor me cojo un filetito de los pequeños de pollo porque esto si no dentro de una hora voy a estar moribunda pero no me apetece mucho más es que hace muchísimo calor entonces bueno está ensaladita para mí que va a estar riquísima voy a dar la vueltecita y esta noche cuando tenga estos filetes hechos lo voy a agradecer mucho cuando las niñas empiecen me va a hacer mucha ilusión me va a hacer mucha ilusión tener un plato entero de filetes de pollo rebozado bueno y vamos ahora con otra ensalada que ya os digo que es lo que más me apetece con estos calores voy a hacer una ensaladita de lentejas que me gusta muchísimo tengo por aquí tengo por aquí rúcula un tomate de ensalada que estos son los que ya os digo que estoy comprando en Lidl y me está gustando mucho como me están saliendo tengo también una bola de mozzarella fresca aceitunas que todavía me quedan y unas pocas nueces y con esto bueno de hecho a lo mejor le pondré un poco de cebolla crujiente ya veré pero con esto vamos a improvisar una ensalada súper rica y muy facilita por atrás sigo friendo el pollo no sé si lo oís voy a ir pelando el tomate realmente los podría haber pelado juntos pero bueno no lo he pensado vamos a ir pelándolo este pelador siempre me preguntáis y no os puedo decir dónde comprarlo porque yo lo compré en Estados Unidos hace un montón de años es de la marca Betty Crocker y no lo he vuelto a encontrar más ni online ni nada pero en un blog de la casa os enseñé uno de tescoma que va súper bien está un poco verde este tomate mira que no lo parecía pero bueno lo vamos a cortar a daditos voy a ir picando también las aceitunas porque si no Gabri esto no se lo come como no le piquen las aceitunas es que a él no le gustan nada intento no poner muchas pues que a mí me parece que quedan súper bien las aceitunas pues si no pues las aparta y ya me las como yo perdonad el ruido del extractor pero es que si no friendo el pollo se me estaba haciendo aquí una humareda una suficiente voy a apartar un poquitito y vamos a cortar también la mozzarella primero la voy a cortar así como en láminas y luego haré también cubitos así por la mitad y en trocitos o sea separar por aquí esto un momentito y vamos a ir añadiendo por aquí la rúcula he puesto ahora un poco más alto porque os habíais quedado un poco ahí abajo vamos a añadir la rúcula esta pone que está limpia y lista para utilizar y yo nunca revisaba muy mucho la ensalada la verdad porque como ponía que estaba limpia pues yo que sé vamos a añadir un poquitito más vale voy a colar ahora las lentejitas ya tengo por aquí coladas las lentejitas vamos a añadirlas vamos a añadir ahora todo lo que teníamos picado es decir el tomate la mozzarella fresca las aceitunas y ahora ya por último picaré unas nueces y yo creo que sí que le voy a poner un poquitito de de cebolla de esta crujiente y si la queréis hacer un poco más saludable omitid la cebolla le voy a picar nada creo que aquí hay como siete nueces tampoco muchas es para darle un toque crunchy las voy a dejar bien picaditas luego una vez ya las tengo cortadas todas lo que hago es picarlas en plan así vale de hecho se pueden picar ya directamente así estas no están tan hay algunas que están como más sequitas y salen volando pero bueno voy a alinear como siempre con vinagre de manzana que me encanta y con aceite de oliva virgen extra suficiente las añadimos ponemos este extra de cebolla crujiente que ya os digo podéis omitirlo para que sea más saludable le voy a poner un puñadito y ahora ya sí el chorrito de aceite de oliva virgen extra generoso que está ensalada es bastante grande el vinagre generosamente también soy una yonki del vinagre y no me escondo pizquita de sal mezclamos bien y ya tenemos nuestra ensalada Gabri no va a estar tan contento con esta ensalada pero bueno es que en verano hay que comer ensaladitas y bueno tiene bastante queso así que espero que lo aprecie vale ya tengo listas las ensaladas y el pollo así que ahora lo que voy a hacer es la comida de hoy esto sí que nos lo vamos a comer hoy el pollo seguramente lo partiré entre la cena de las niñas de esta noche y seguramente Gabri y yo comamos algo mañana y la ensalada también una de las ensaladas para esta noche lentejas ya la dejaré para mañana la rúcula se conserva bastante bien de todas maneras si queréis que esté más crujiente o no tan mojadita la hoja podéis dejar todo listo es decir el tomate las lentejas todo lo que hemos añadido y luego en el último momento añadir la lechuga vale entonces voy a improvisar ahora un arrocito súper rápido muy facilito con lo que me queda ya en la nevera que es casi nada tengo por aquí un poco de choricito así cortado en tacos he sacado coliflor de esta congelada y picada de mercadona ajo también troceado tengo por aquí un brick de caldo casero de pollo y voy a utilizar arroz bomba bueno ya veréis que esto va a ser muy rápido porque como tenemos ya todo troceado y realmente va a llevar solo el choricito y la coliflor pues no tenemos que hacer gran cosa entonces tengo por aquí este aceite de oliva virgen extra que es ecológico que aún me queda un poquitito y lo voy a utilizar para darle un poco más de sabor este es bastante aromático ¿vale? no lo suelo utilizar tanto porque es muy muy aromático así que añadimos un chorrito bueno ya tenemos el aceite calentito voy a empezar añadiendo la coliflor que le voy a poner bastante porque como está congelada va a perder temperatura y prefiero añadir después el choricito voy a añadir ahora también un poquitito de ajo no hace falta mucho porque ya el chorizo le va a dar bastante sabor vale y ahora que ya tenemos esto a una temperatura más estable vamos a añadir el choricito voy a poner un blister y vamos a dejar que vaya soltando todo el saborcito estoy calentando en el microondas el caldo para poder añadirse lo caliente la coliflor hoy está saltando por las partes bueno y mirad que pinta tiene esto ya a mi me gusta dorar bastante el choricito para que deje todo el sabor y la verdad es que se nota entonces vamos a añadir ahora el arroz no le voy a poner tomate en esta ocasión lo vamos a mezclar bien y ahora que lo tenemos bien mezcladito añadimos el caldo voy a bajar el fuego que lo tengo muy alto ahora mismo lo voy a poner a fuego medio y vamos a dejar que se vaya cocinando nuestro arroz vale le voy a poner un poquitito de pimienta negra y un poquitito de sal por supuesto y ya lo dejamos aquí quietecito que se vaya cocinando entonces cuando el arroz esté ya casi a punto no sé qué hacer estoy todavía dudando porque lo quiero acompañar con huevo pero no sé si dejar que se cocinen los dos huevos aquí encima del arroz o hacerlos fritos porque realmente bueno fritos a la plancha me gusta que quede la costra y creo que lo voy a hacer de esa manera pero bueno lo acompañaremos con dos huevos que luego podemos romper y mezclar y queda muy rico bueno ya tenemos listo nuestro arroz nos ha quedado súper cremosito así que ahora lo voy a servir y en la misma sartén donde lo he cocinado voy a hacer los huevos y yo creo que me va a sobrar arroz porque he hecho bastante así que guardaré también un pequeño tupper que siempre viene bien el arroz no es mi cosa favorita para guardar en tupper porque sí que es cierto que no se conserva tan bien pero este que está tan cremosito la verdad es que queda rico vamos de vuelta con la sartén le voy a poner nada unas gotitas de aceite no mucho está bastante caliente ya y vamos a cuajar aquí los dos huevos pizquita de sal y pizquita de pimienta negra y vamos a dejar que se cocinen y ya los tenemos listos que no quiero que se me cuaje la yema retiramos del fuego y ponemos uno sobre cada platito cortito os he cortado porque ya veis que se me había juntado perfecto mirad este directamente ya está boteando la yema que rico bueno ya está aquí este meal prep que espero espero que os haya podido ser de interés recordad que tenéis también el índice de mil preps que por cierto tengo que actualizarlo porque deben faltar como 15 o así por subir pero bueno tenéis bastantes en cualquier caso allí subidos os lo dejaré por aquí subtitulado y el enlace en la cajita y pues sin más que muchísimas gracias por ver un nuevo meal prep en mi canal si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós y